¡Que se vaya! ¡Bienvenido! ¡Vamos, vamos! Me enamoró, me utilizó y a mí sola, solita, solita, me dejó ¡Bienvenido! Si hubiera sabido que tú nunca me has querido Si hubiera sabido que tú nunca me has amado Solo migajas de tu amor tú me dejabas Tristeza y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Me enamoró, me utilizó y a mi cariño, cariño, cariño te destrozó Me enamoró, me utilizó y a mí sola, solita, solita, me dejó Que se vaya, que se vaya, que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mí cariño, 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 cariño te destrozó Me enamoró, me utilizó y a mí sola, solita, solita, me dejó ¡Gracias! 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 Gracias por estar aquí, siempre bienvenido Tremendo estreno y gracias por darnos la oportunidad Muchas bendiciones Muchas bendiciones Adiós.